En el caso de mi hermano, pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos. Hay que buscar que haya armonía y también una recomendación respetuosa, porque siempre hay lambiscones, salameros, que rodean a los personajes importantes. Entonces, puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincle se dedican a estar afectando a los adversarios de ganagracia. Ese es un papel lamentable, el del barbero.